La hora 8 de la mañana, 37 minutos, le vamos a dar la bienvenida al gerente de la cooperativa agropecuaria de Tandil Limitada, el contador Daniel Álvarez. Ante todo, bienvenido, gracias por acompañarnos en este espacio del desayuno. ¿Cómo están ustedes? Qué cuenta de bueno, Daniel. Bien. ¿Todo bien? Contamos, está dentro de algo razonable. Bueno, vamos a charlar un poquito de la cooperativa. ¿Cómo está la cooperativa en esta época? Ya también como para ir haciendo un balance del año, ¿no? ¿Cómo está la cooperativa? Yo creo que la cooperativa en general está bien. También siempre tenemos que ser conscientes que estamos dentro de un país que está atravesando un momento difícil en lo económico, en lo social, en lo laboral. Entonces uno tiene que ser consciente de esa realidad. El sector nuestro, el agropecuario, el agroindustrial, tiene algunos factores que ayudan y que no tienen nada que ver con la situación económica. El clima, fundamentalmente, es el factor central que define que al sector le vaya bien o le vaya mal. Estamos, el clima nos viene acompañando razonablemente bien en este último tiempo. Por otro lado, hay un nivel de precios internacional es bueno. El precio de los commodities en general es bueno y eso ayuda también. Y a diferencia de otros sectores que no han podido trabajar durante la pandemia, el sector agropecuario, con sus esfuerzos, con esfuerzos muy importantes de toda la gente que trabaja en el sector, con protocolos, hemos trabajado razonablemente bien. Y todo eso ha hecho que estemos terminando un año dentro de nuestras posibilidades bastante buenas. Siempre la cooperativa, bueno, se caracteriza por el hecho de estar brindándole más, mejores servicios a los productores y también buscando nuevos emprendimientos. ¿Cómo se encuentra todo esto? Siempre ha sido, o sea, dentro de la visión de la cooperativa siempre está lo de poder crecer. Uno dice que si uno no crece retrocede, eso está claro. Y de poder agregarle valor a la producción de nuestros asociados. Eso significa más el precio, mejor servicio. No es fácil agregar valor. Se lo he expresado muchas veces, una cosa es expresarlo, pero otra cosa después es concretarlo. Y siempre hay proyectos de parte de la cooperativa en esa línea de trabajo. Siempre tratamos de agregar valor a la producción que genera nuestro socio. Correcto. En ese agregarle valor ustedes de un tiempo a esta parte, ya desde hace muchos años, han ido, a ver, buscando distintas alternativas. ¿Por qué no hacemos un poquito de historia? ¿Cómo se empezó, digamos, los primeros proyectos hasta lo que se está haciendo ahora? Si hacemos historia, me va a delatar que hace muchos años que estoy como gerente de la cooperativa. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto, pero... Es una realidad innegable. Innegable a la cantidad de proyectos, ¿no? No, siempre. Siempre estuvo dentro de la cooperativa el tema de crecer tanto horizontal como verticalmente. En lo que es la parte horizontal, prácticamente la cooperativa cuenta con 12 junto con 10 sucursales dentro de lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires y la cuenca del Salado, llámese La Prida, Chizar, Juárez, Vela, Azucena, Napario Fug, Azzacucho, General Belgrano, Castelli. Y a nivel vertical uno lo trataba de ir agregándole valor. El primer desarrollo agroindustrial nuestro fue todo lo que tiene que ver con la fábrica de alimentos balanceados, un sector que funcionó muy bien, que estuvo muy vinculado al sector de la lechería, de la cuenca de Marisierra. Tiene tres fábricas de alimentos balanceados, una en Tandil, una en General Belgrano y en Castelli. Y después le fuimos agregando aditamentos a esta fábrica, como puede ser dos fábricas de espele de soja para abastecer la fábrica de alimentos balanceados. Y con posterioridad se sumó lo que es el molino de maíz, la posibilidad de dar valor en Tandil, con nuestra producción de sémola, con la producción de harina, y la última más reciente, con toda la producción de snack, que es un producto interesante. Perdón, hablemos del molino de maíz. ¿Se produce directamente harina de maíz, polenta? El molino produce sémola y polenta. Uno se vende como polenta directamente, con el paquete y marca de la cooperativa, y después la cooperativa es un proveedor importante de firmas como PepsiCo, como Granix, toda esa línea de productos que hacen ese rol. Y después empezamos a desarrollar nuestra propia línea de snack, que es porque estamos en pleno desarrollo en nuestro momento. Sí, sí. Snack, que uno se ha sorprendido de ver una marca, una marca propia, marca Bot, que recuerdo la última vez que estuvo acá, nos lo contó, después nosotros lo pudimos ver. Además, bueno, de la calidad y, bueno, cómo se ha ido metiendo en el mercado, no solamente en Tandil, sino en gran parte del país, con distribuidores que, bueno, ya van abarcando distintas zonas. Y ahora, bueno, estamos con el último proyecto, que pasó con el tema leche. La cooperativa siempre está muy vinculada a la lechería, y siempre ha tratado por todos los medios de lograr mayor competitividad de la cuenta Marisierra. La lechería le aporta mucho a Tandil, somos muchas las empresas que tenemos en la lechería a un cliente muy importante. Creo que la ciudad, en definitiva, tiene un aporte por parte de la lechería muy importante. Bueno, hace mucho venimos trabajando, hace un tiempito salió a la luz a partir de que el municipio nos dio un terreno en el parque industrial, y estamos avanzando firmemente, ojalá lo podamos concretar a partir del 2022, en la construcción de una nueva fábrica de queso muzarella, para exportar para el mercado interno, que están muy avanzados, pero faltan algunos detalles, así que ojalá podamos concretar esos detalles, y a partir del 2022 empezar una construcción de una nueva fábrica de Batandil, que aparte eso sería un muy buen aporte para la competitividad de la cuenta Marisierra. Todo esto se hace en este contexto de Argentina, ¿qué sería si tuviésemos mejores condiciones generales para el país? No es fácil crecer en un contexto con tanta volatilidad y con tanta incertidumbre, pero bueno, es lo que tenemos. Así tendremos que tratar de tomar todos los reclados y avanzar dentro de este contexto. Sí, sí. A ver, hablamos de los proyectos, hablamos de la realidad, ¿qué evaluación se hace de este año también, con sus complicaciones? Usted hablaba del clima. A ver, la cooperativa no está solo en Tandil, usted mencionaba gran parte de la provincia de Buenos Aires, con distintas realidades también, ¿no? No, el clima ayudó y mucho. Yo creo que en la parte agrícola, fundamentalmente, ha habido una muy buena cosecha y estamos a una semana prácticamente a iniciar esta cosecha fina, cebada y trigo, y todo pinta para hacer una muy buena cosecha, con buenos precios, con lo cual, yo digo, en el tema nuestro han pasado muchos años, yo yo también en el año 88, y han pasado gobiernos, alternativas, situación económica. Si acertó a nuestro clima lo acompaña, camina. Un poco más, un poco menos, pero camina, por eso yo creo que es fundamental. Y en este momento hay una realidad de precios internacionales que también ayuda, a pesar del desdolamiento cambiario, a pesar del nivel de retención, a pesar de muchas cosas, medianamente viene caminando, con lo cual estamos cerrando un año razonable. ¿Cómo es el acompañamiento que reciben por parte, o el acompañamiento que reciben y que brindan ustedes como cooperativa a ACA, por ejemplo? Hay un vínculo muy importante, ¿no? ACA es una cooperativa de segundo grado, mi origen es ACA, es un tema que conozco como la Sociedad Tandil, viene de ACA. Es una empresa cooperativa muy importante, quizás debe ser uno de los tres grupos económicos más importantes del país, ACA es su cooperativa, ACA, más la segunda, más la valia, más COBAECO, más 80 o 90 cooperativas que formamos parte, y la relación es muy fluida. Y para nosotros realmente es muy importante tener el parago y el apoyo y el acompañamiento de una empresa de la dimensión de ACA. Y esto seguramente, toda la cuestión comercial también, de alguna manera, se refleja luego en beneficios para el productor, no para la sociedad. Uno está convencido que la integración es una muy buena alternativa, está convencido que el sistema cooperativo funciona y funciona bien, y está convencido que en un mundo globalizado y cada vez más concentrado, es muy difícil trabajar en forma individual, siempre, y esta es una opción, algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, y está demostrado que el movimiento cooperativo de ACA y sus cooperativas en Argentina ha sido un movimiento eficiente. Estamos hablando con Daniel Álvarez, gerente de la cooperativa agropecuaria de Tandil Limitada. ¿Seguimos charlando en el próximo bloque? ¿Cómo no? Sí. A la hora 8 de la mañana, 51 minutos, 16 grados 3, la temperatura en Tandil. Vamos a continuar nuestro espacio del desayuno. Claudio, compartiéndolo con el contador Daniel Álvarez, gerente de la cooperativa. Uno de los temas que nos había quedado tiene que ver con algo que es de extrema actualidad, y es como desde el Consejo Deliberante, el día lunes hubo un encuentro ampliado con muchos sectores productivos, también en el Consejo Deliberante, porque, bueno, se está analizando una ordenanza que regule todos los aspectos relacionados con la aplicación de fitosanitarios. Ustedes también, digamos, el sector productivo ha participado, está participando, Daniel. Sí, tuve la oportunidad de asistir a esa reunión, de escucharla a distintas posiciones, pero creo que es fundamental acá tratar de buscar un punto de equilibrio entre el trabajo y la salud. Yo creo que es central, creo que se puede, creo que están dadas las condiciones del sector que uno participa, que es el agropecuario, la prestadora de servicios y demás. Yo creo que desde hace un año de esta parte, un año y medio de esta parte, se ha conformado una mesa intersectorial que ha trabajado mucho en esto. Ha trabajado mucho en el colegio de ingenieros, matriculando a sus profesionales. Hoy prácticamente todo el mundo aplica con una receta agronómica. Ha hecho un trabajo muy interesante y se ha conformado una asociación de aplicadores para capacitar, para ordenar, para inscribir, para agregarle tecnología a sus equipos. Se ha construido un CAT en Tandil donde llevar los envases vacíos. O sea, yo creo que el sector está preocupado y ocupado. Y creo que ha avanzado mucho en ordenar el sector y creo que ha avanzado mucho en generar conciencia que es importante y fundamental atender al medio ambiente. Bueno, yo creo que acá lo importante es que se promulgue la ordenanza y cual fuera la ordenanza, habrá que tratar de hacer lo posible y lo imposible para que esa ordenanza se cumpla. Buscar el equilibrio. Buscar el equilibrio. No hay otra alternativa. Es imposible en una situación como está la argentina hoy en día que aparte de eso gastemos energía en discutir y en no escucharnos porque eso no tiene verdaderamente sentido. Bueno, hay que tratar de buscar una alternativa mejor, la más equilibrada y tratar que es fundamental que se cumpla. Que todos hagamos un esfuerzo para que esa ordenanza se cumpla. Sobre todo cuando la tecnología también ayuda, ¿no? A que hoy las cuestiones puedan cumplirse. A ver, la tecnología ayuda también al control en estas cuestiones. Sí, y todo este equipo de maquinaria, no soy especialista ni mucho menos, pero hay mucha gente que conoce el tema, están equipadas y están invirtiendo en agregarle tecnología para tener más de control. No sé si queda algo sobre este tema, si no volvemos a la cuestión de la situación actual de la economía nacional, el campo. Sí, cómo no, bueno, de alguna manera, ¿cuál es el ánimo que están encontrando los productores? ¿Cuándo? Bueno, hay tantos mensajes que desde el gobierno se van bajando un día para un lado, un día para el otro en la sectoral. Se cruza. El productor es por naturaleza emprendedor, eso está claro y lo ha demostrado mil y una vez. Cuando yo digo del clima no lo digo por buena cuestión. Por supuesto que es central, pero también con el productor Balcán, porque los cultivos también realmente cambian de actitud. Por supuesto que sería importante tener un escenario económico más previsible, sería importante ajustar algunas cuestiones como, por ejemplo, el mercado cambiario, sería importante que la brecha cambiaria entre el dólar blue y el dólar oficial desaparezca. Yo creo que está dispuesto a seguir creciendo. Muchas veces uno escucha algunas versiones respecto de desdoblar los precios internos y externos y el aporte. Si uno analiza lo que cobra un productor en cualquier parte del mundo, Brasil, Uruguay, cobra a valores argentinos 450 dólares la tonelada de soja, si lo multiplicamos por 200, por lo que cobra un dólar el billete, estaría cobrando 90 mil pesos por tonelada. Y el productor argentino cobra 32. Entonces, decir que el productor no aporta o decir que hay que desdoblar el mercado pareciera ser algo totalmente real. Pero vuelvo a insistir, yo creo que esto tenemos que tratar de aportar, hay mucha gente que está teniendo problemas, hay mucha gente que está pasando un momento muy difícil, así que ojalá, ojalá que aparezca algún escenario de mayor previsibilidad, de mayor edad, y el sector va a ser seguramente uno de los puntales y uno de los ejes en el desarrollo del país. Bien, la última de mi parte tiene que ver con, bueno, algo que había adelantado recién, bueno, en el otro blog que lo mencionaba Daniel, el tema de esta campaña agrícola, los cebada, el trigo, bueno, muy cerca allá de la cosecha, ¿cómo viene para la gruesa? No, viene, mira, viene bien, vamos paso a paso, viene bien la fina, yo creo que en una semana estamos cosechando cebada, un poquito más de trigo, todo indicaría que vamos a tener una buena cosecha. Y esta última lluvia, esta del fin de semana pasado, también le ha dado un empujoncito más interesante a la cosecha gruesa, dentro del escenario que veníamos preocupados porque el escenario era de niña, poca agua, poca agua, bueno, pareciera ser, pareciera ser que como todos los pronósticos económicos, deportivos y climáticos, muchas veces los analistas esta vez no han acertado convenientemente con el proyecto. Y para la gruesa, bueno, ¿cuál es la proporción de los cultivos? Digamos, ¿ha habido alguna modificación, menos hoja? Sí, ha habido un cambio importante en la zona, en la zona donde ha crecido el girasol, el girasol ha pasado a ser una alternativa interesante, y donde ha crecido el maíz, y es bueno, el maíz aporta mucho a la economía, la soja no tanto, ha decrecido la soja de primera, pero, si el clima acompañara en estos próximos 15 días, todo el área de cebada seguramente se va a hacer soja de segunda, con lo cual podría ser a compensar la merma de área de soja de primera. ¿Por qué esos cambios? Una cuestión económica. Digamos, es lo que el productor prevé en los plazos, digamos, pensando en la cosecha, obviamente. Lo que el productor prevé, sí, bueno, estima cuáles son los rendimientos potenciales de maíz, girasol y soja para la zona, ve cuáles son los precios futuros, y el productor está trabajando con mucho con cobertura de precios futuros, se puede fijar, cuando va a decidir la siembra, se puede fijar los precios a los cuales va a vender su producción, y bueno, hoy pareciera ser que tanto el girasol como el maíz para esta campaña han pasado a ser una alternativa de producción. Tenemos por delante un escenario complicado para la producción, ¿por qué? Porque los insumos fertilizantes y agroquímicos han tenido aumentos del 100%, del 200%, por múltiples circunstancias a nivel internacional y a nivel local, eso posiblemente, pensando en la próxima campaña, haya rever algunas cuestiones productivas. Clarísimo. Daniel, gracias por acercarse hasta aquí, hasta el eco, para charlar un poquito de la cooperativa y todo el contexto, siempre decimos que es un termómetro del sector agropecuario de toda nuestra zona. Gracias a ustedes y a disposición. Muy amable. Muchas gracias. Daniel Álvarez, gerente de la cooperativa agropecuaria, charlando con nosotros de varios temas.